¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Como probablemente todos sepan, ya sea por los medios de comunicación o por los memes en redes sociales... Son geniales. El pasado viernes comenzó lo que dieron en llamar la guerra contra la inflación. Así que en este video vamos a ver cómo nosotros, simples mortales, podemos invertir para darle batalla a la inflación. ¡Empecemos! Ya hablamos sobre cómo invertir para ganarle a la inflación en un video anterior que continúa vigente. Así que si no lo vieron, les recomiendo que lo hagan y se los dejo en la pantalla final para que lo puedan reproducir a continuación. Pero hoy vamos a abordar el tema desde otra perspectiva. Luego de conocerse el dato de inflación de febrero, que fue de un 4,7% según el INDEC, principalmente impulsada por el segmento alimentos y bebidas, seguido por los aumentos en el transporte, el presidente dio un discurso en el que anunció el comienzo de la guerra contra la inflación y destacó como uno de los principales factores el aumento global en los precios de los alimentos y el combustible derivado de la invasión de Rusia a Ucrania, ya que estos países son importantes productores de materias primas a nivel mundial. Lo cierto es que el aumento en el precio de los commodities no es algo reciente, sino que los precios vienen escalando desde abril de 2020, cuando los bancos centrales del mundo comenzaron a aplicar medidas para contener los efectos de la pandemia y el rally alcista se vio intensificado por la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, a principios de 2021 vimos en un video que los commodities eran una opción atractiva a considerar. Repasemos entonces y veamos nuevas opciones para aprovechar el boom de las materias primas y que las subas de precios nos afecten lo menos posible, ya que sin dudas esta guerra contra la inflación va para largo. 1. Fondos comunes de inversión vinculados a los commodities. Es una alternativa ideal para principiantes, ya que los fondos comunes de inversión son un instrumento en el que delegamos la administración de nuestro dinero a profesionales en la materia que lo invierten según diferentes objetivos, en este caso vinculados a la evolución del precio de la soja. Uno de ellos es Premier Commodities del banco Superbill, que tiene una proporción de la cartera invertida en futuros de soja. En lo que va del año dio un rendimiento de un 23% en pesos. Otra opción similar a la anterior es el Fondo Pellegrini Agro del Banco Nación, que lleva un rendimiento acumulado del 28% en pesos en lo que va de 2022 al momento de hacer este video. Y una última alternativa es el Fondo SMR de Southern Trust, que lleva un rendimiento acumulado del 30% en lo que va del año en pesos. 2. CDRs de empresas productoras de commodities. Hay varias opciones a considerar. Entre los EAS más negociados tenemos a Vista Oil & Das, que tuvo en el año un rendimiento del 48%, seguido por US Steel Corporation, que tuvo un rendimiento acumulado en lo que va del año del 35% en pesos. Y por último, Gold, que acá claro que estamos hablando de una compañía minera, no estamos invirtiendo en oro como mercancía. Y tuvo la empresa, o el CDR que representa las acciones de la empresa, un rendimiento del 23% en pesos en lo que va del año. 3. CDR de ETF de energía. Desde principios de este año se pueden operar en Argentina 9 CDRs de ETF. El que nos interesa es el ETF XLE, que busca seguir el desempeño del sector energético dentro del índice S&P 500. Tiene exposición a las industrias del petróleo, gas, combustibles, equipos energéticos y servicios. En 2021 tuvo un rendimiento del 53% en dólares y en lo que va de 2022 a febrero de un 27% en dólares. Aclaro que estoy tomando los rendimientos del ETF original que cotiza en el exterior y no del CDR de ETF que lo representa en nuestro mercado local en pesos, ya que el CDR comenzó a cotizar ya sobre fines de enero y por lo tanto no tenemos el acumulado en lo que va del año completo. Para quienes sean principiantes en el tema y quieran aprender a invertir en fondos comunes de inversión, CDR de empresas del exterior, CDR de ETF, entre muchos otros instrumentos, recuerden que está siempre disponible mi curso online en mi web. Les dejo el link en la cajita de descripción debajo de este video para los que estén interesados. No se necesitan conocimientos previos porque arranca bien desde cero y lo pueden tomar desde donde estén y a su ritmo. Como les cuento siempre, recuerden que rendimientos pasados no garantizan resultados futuros y que al invertirse corren riesgos, sobre todo en un contexto de alta incertidumbre como el que estamos viviendo, por lo tanto se puede ganar como también se puede perder dinero. Espero que les haya gustado este video, que les sea útil. Si fue así, los invito como siempre a suscribirse al canal, dejar un like, un comentario y compartirlo con todos aquellos que ustedes crean que les puede interesar. Gracias por ver hasta el final, cuídense mucho y los espero como siempre en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!